Lo que nos dejó Mario Kart 8 después de la entrega de Mario Kart 7, volvemos a 12 corredores por carrera y nos devolvieron las motos y el modo versus lo que nos dejó son las motos de 4 ruedas, también nos dieron el antigravera y IDLCS para tener más copas personajes y vehículos, que opinas del juego dilo en los comentarios.